La recupera Costa, le mete velocidad a Alejandro, va, doble, de Costa a Costa, pelota para Maza y otra vez de 3, y otra vez Piolini nomás. Hay buena marca de libertad, Torín que sube, doble y falta de Torín y Bildosa para adentro, el giro de Bildosa, adentro, doble de Pepe. Elzner de 3, triple de Gato, el canasto va a Brusino, saca para Vega solo, Vega de 3, va derechito, triple, Piñero de 3, pasó Macei, subió Macei, doblazo de Macei. Torín para 2, Pase Constant, Zaglietti que va a toda velocidad, Marcos para 2, para del canasto Zaglietti no, prefiere jugar con Vega que prueba de 3 y triple del 17. El 55 que va de 3, tiro no tira, lanzamiento del señor de 3. Ruiz, falta de García, y va Zaglietti para adentro, lo desparramó a García, el gato para 3. Lo ataca a Torín, Zaglietti para 2, doble de Marcos, solo Macei de 3, triple de Macei, salió este partido con 22. Triple de Orlietti, pelota para, consta de 3, pelota para Orlietti de 3, triple, 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 triple del Pablo. García, ahí va uno de ellos, García para 3, triple. Macei, Brusino, para adentro, Brusino, Ruiz, golazo de Libertad. Segundo, Viale, consta, adentro, gana con un doble, Pepe con el segundo. También adentro, pelota para Constat, este es el Tucu Gamboa, desde más allá de la mitad de la cancha, lo ganó nomás Libertad. Increíble triunfo de Libertad, amigo mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.